Ven, amigo. Hay todo un mundo nuevo de dragones ahí afuera. Increíble. ¿Qué dices? ¿Qué nombre le damos? Axil a la mida, bien. ¿Cómo que de caricatura? Los otros son como cebolla. Esto es Berg. El secreto mejor guardado en esta parte de... bueno, de todas partes. Sé que no parece mucho, pero este montículo de roca mojada oculta un par de sorpresas. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Vivir aquí es increíble, aunque no tanto para los más sensibles. Y mientras la mayoría de las personas tienen pasatiempos como tallar madera o tejer tapetes, nosotros preferimos algo llamado... ¡Carreras de dragones! Sin tomar en cuenta la serie animada de Nick, cinco años pasaron desde la última aventura de Hippo y sus amigos, y ahora Berg es una isla pacífica en la que vikingos y dragones conviven en paz y armonía. De pronto, nuestro joven héroe descubre que Drago, un villano despiadado, está secuestrando dragones, así que deben detenerlo a toda costa. No sin antes descubrir quién es este nuevo amo de los dragones que se ha aparecido. Mi corazón se divide con esta película porque, por un lado, la amé con todo lo que llevo dentro, y por otro le hallamos varios detalles que no me han dejado tan contento. Tengo la fortuna de trabajar en un proyecto de largometraje animado rodeado de profesionales de la industria, entre diseñadores de personajes, iluminadores, borders, concept artists, directores, animadores, directores de arte, productoras, editores, bueno, gente muy talentosa, muy experimentada, y las discusiones por este tipo de películas son súper enriquecedoras, pues siempre se exponen puntos de vista interesantes, y salen a relucir detalles que uno no había contemplado la primera o segunda vez que vio la película. Así que el intercambio de pareceres es bastante aleccionador. Sí pues, tengo bastante que decir de la película, pero trataré de ser breve, trataré. ¿Qué quieres hacer? Drago viene por nuestros dragones. Hay que detenerlo, juntos. Me fascinó el render que se avientan, todo el acabado, los escenarios, los personajes, es increíble el salto en cuanto a calidad técnica e impacto visual entre la primera entrega y la segunda, o sea, esta secuela, vamos, es abismal la manera en que se desarrolló la tecnología. Ahora no solo ves cada hoja y beta de los troncos de los árboles o grietas en las rocas, también puede uno distinguir los vellos en los brazos de los personajes, que es en la cara, lunares, cicatrices, pecas, vamos, hasta estrías, o cada uno de los cabellos y arrugas o escamas en los dragones. Bueno, el detalle es impresionante, las partículas y texturas como el agua, hielo, fuego, nubes, todo proyecta un trabajo artístico y técnico como nunca, como nunca antes, de verdad. Es fascinante todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo. Eso solamente me emociona tratando de imaginar lo que vendrá en otros cuatro años, ¿se imaginan? También me gustó el diseño de personajes humanos, creo que los crecieron y desarrollaron bastante bien. Soy muy fan del trabajo del señor Nico Marlet, lo que hace en DreamWorks, Nico Marlet es digno de estudiarse y reconocerse. La secuencia del reencuentro, a la que solo llamaré así para no dar spoilers, la secuencia del reencuentro es fenomenal. Yo chillé para adentro para que no me vieran los demás en el cine, porque sí es muy, muy llegador aquí, aquí en el pecho, aquí, aquí llega. Un muy buen apretón de tuerca y más por cómo culmina. Ahora, hablando de tuercas, un giro argumental bastante bueno fue el que desencadena la gran batalla. Secuencia que está llena de detalles como las analogías visuales que presenta, o técnicamente hablando, presumen de tener una capacidad de procesar datos y renderizar enormidad de elementos para poder presentar lo que nos muestran. Les aplaudo y de pie, y de pie. Es tu momento de brillar. ¡Que disfrutes el vuelo! Ahora viene lo que no nos gustó tanto. No me encantó el diseño de los dragones nuevos. Siento que se sale de la línea de estilo que propuso Bobby Chu en la anterior entrega, aunque, tal vez, como dice mi amigo Julián Bambores, Puede ser que lo hayan llevado así para separarlos de los originales que ahora tienen más peso narrativo. ¡Bah! Se la compro. No envales un gran carácter designer, señor licenciado interventor. Luego, no me gusta el desarrollo de los personajes. Hippo, por un lado, comienza con un conflicto existencial que yo entendía ya había superado al desenlace de la primera película. Si vieron los trailers, habrán notado que Hippo conoce a su madre, y a ella la tratan de justificar, pero toma decisiones de manera muy ligera, y que podría decirse injustificada. Hay un personaje ahí que sobra, y el villano pudo tener bastante más peso en la trama de haberlo acentuado más. Vamos, cumple. Y cumplen todos, pero es muy obvio que las cosas se pudieron haber llevado mejor y todavía siendo una película para niños, cuidándola. Como dice mi amigo Rafa Toño, este conflicto es mucho más grande que el de la primera entrega, y eso es más difícil de aterrizar y sobrellevar. Sí, pero con todo, creo que Dean de Blois lo hizo muy bien. La dirección es excelente, aunque el screenplay no tanto. Insisto en que se pudo haber contado mejor la historia. El doblaje, me dicen varias personas que lo notan apagadón, pero yo lo sentí bien. Sigue siendo mejor que la versión anglosajona, a mi gusto. La espada de Hippo me gustó mucho, y todo el conflicto al final del segundo acto, con Chimuelo, es muy bueno, aunque tampoco se explota tanto. Como que estuvieron tibios en ese tipo de decisiones creativas, y no sé qué tanto haya tenido que ver producción ahí, aunque, de Blois también era productor ejecutivo, entonces, pues no sé. En resumen, pagué dos veces por ver la película, y pagaría una tercera y hasta una cuarta. La última vez que hice eso fue para ver para Norman, y hubo valido la pena cada centavo y cada palomita de maíz. Creo que la película sí cumple, y bien. Pudo estar mejor, sí, pero lo hace bastante bien, otorgando un producto divertido y emotivo, como le gustan al director y a los fans también. La peli se estrenó en México y Chile el 19 de junio pasado, aunque lo hizo el 13 en Estados Unidos. Para el 23 de junio, casi llegan a los 100 millones de dólares recaudados en taquilla, solo en Estados Unidos, y la película costó 145. Justo ahora, ya se está produciendo la tercera parte, que estrenará en 2016. En otros países de Latinoamérica, se estrenó el 20 de junio, y en España lo hará hasta el 1 de agosto. Cómo entrenar a tu dragón 2, es definitivamente una must watch de cómo que de qué. Tú ganas. ¡Lo tiró! ¡Esto es serio! ¡Dragones y vikingos! ¡Enemigos otra vez! ¡Batiéndose en combate hasta la cruel! Oye, ¿sabes que eso no se quita?